El gobierno departamental avanza con la ejecución de proyectos de infraestructura con los que busca darle dinamismo y potencializar el desarrollo de Buenaventura. El puerto de Buenaventura y el distrito como tal es muy importante, no solamente para la competitividad regional, sino para la competitividad del país. Poder realizar actividades donde podamos compartir la apuesta de cómo necesitamos tener una conectividad multimodal que involucra no solamente el tema carretero, sino también el tema marítimo y fluvial, el tema ferroviario y por supuesto el tema aeroportuario, es sin lugar a dudas esencial para seguir avanzando en todo lo que se requiere en el principal puerto de Colombia, que es el puerto de Buenaventura. Dentro de los proyectos se encuentra la pavimentación de la antigua vía Simón Bolívar entre el Pailón y Agua Clara, que avanzan en el 70%. Es una intervención de 13.7 kilómetros que permite potenciar el turismo y mejorar las condiciones de ese sector. También avanza el proyecto de Buga Buenaventura, que se encuentra en etapa de preconstrucción y se llevan a cabo acondicionamientos periódicos. Y se hacen esfuerzos importantes, especialmente el gobierno departamental tiene una gran apuesta, que ha invitado al gobierno nacional a sumarse en ella, que es poder recuperar la conectividad de la vía Simón Bolívar.